Si me quieres escribir ya sabes mi paradero Si me quieres escribir ya sabes mi paradero En el frente elegante esa primera línea de juego En el frente elegante esa primera línea de juego Si te quieres poner bien para dormir en buena forma Si te quieres poner bien para dormir en buena forma En el frente de Cantesa París tiene una fonda En el frente de Cantesa París tiene una fonda En la entrada de la fonda hay moro bojabe En la entrada de la fonda hay moro bojabe ¿Qué te dice paisa, paisa que quieres para correr? ¿Qué te dice paisa, paisa que quieres para correr? En el lado quedan sombras dadas rompedoras En el lado quedan sombras dadas rompedoras El segundo de metralla para recordar memoria Si me quieres escribir ya sabes mi paradero Si me quieres escribir ya sabes mi paradero En el frente elegante esa primera línea de juego En el frente elegante esa primera línea de juego En el frente elegante esa primera línea de juegos En el frente elegante esa una nueva línea de alumna Y la segunda línea de juegos Y la Dubai